Listo. Sí, este, nosotros hicimos tres recorridos en taxi, pagando pues una cantidad módica entre 50, 70, 80, y algunos que nos decían que teníamos que ir hasta Malucan, a Mozoc, a lugares lejísimos, estuvimos aquí en el Zócalo, luego de ahí nos mandaron a Plaza Dorada, luego aquí en Hacienda y luego allá en Plaza Loreto, de los cuales ninguno, cuando llegamos a Finanzas, estaba acabadísimo eso. Había más de mil personas y un montón de policías de aquí del estado, y los que veníamos, por ejemplo, yo vengo de Chiafas con mi esposa, no nos dieron la oportunidad de votar porque los que son de aquí de Puebla decían que no podían ir hasta sus comunidades para ir a votar allá, entonces ellos tenían que ocupar la casilla especial para que nosotros pudiera, aunque nosotros quisiéramos votar, pues no podríamos, porque también nosotros tenemos, ahora sí que el deseo de votar, pero pues no nos han dejado, pues ni modo, realmente nuestro deseo hubiera sido votar, pero ya no podemos hacer nada.